javier desde su base operacional de santander adelante con este extra jay y comand de la segunda guerra mundial world war en esta partida que estamos librando contra el creador de contenido duet manquinos y está dando una paliza en el este terrorífica estamos rezando porque llega el mes de noviembre a ver si salvamos algo que lo dudo que lo dudo no sé yo porque me da que esta partida no va a durar demasiado bueno sabéis que duet man es un es un creador de contenido alemán os dejo abajo en la descripción del vídeo un enlace a su canal para que podáis seguir la partida desde su punto de vista yo sigo disfrutando porque este juego macho cuando juegas contra jugadores humanos gana enteros pero de aquí a lima ida y vuelta y nada ya sabéis si os gustan estos vídeos dadle like suscribiros al canal no olvidéis de comentar cosas que a mí me encanta responderos y si os apetece jugar a vosotros una partida me lo dejáis en la caja de comentarios nos ponemos de acuerdo en el juego cualquiera de los cuatro y en el escenario y en el bando que quiere cada uno lo grabamos y con el tiempo lo vamos subiendo al canal bueno vamos a ver y hemos siempre visto y Gracias por ver el video. 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Amigo mío, está claro dónde nos vamos. Nos vamos a Perma. 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 ¡Gracias! 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 Bien, ese le necesitamos, ¿eh? o 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 Vale, muy bien, sigamos Cubierto Cubierto Al agua, espera Al agua Al agua Al agua Madre, ¿quién me iba a decir que no iba a tener dinero con esto? Madre, ¿quién me iba a decir que no iba a tener dinero con esto? Vale, todos esos ahí, esto hecho, ¡qué desastre! Madre, ¿quién me iba a decir que no iba a tener dinero con esto? Vamos a China. Madre, ¿quién me iba a decir que no iba a tener dinero con esto? Madre, ¿quién me iba a decir que no iba a tener dinero? Recuperemos un ejército. 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 Recuperemos un ejército.